Un año, dos años, tres años, un mes, dos meses, tres meses, una semana, dos semanas, tres semanas, un día, dos días, tres días, y siempre es el mismo día. Y en la noche cierra la flecha, el imperio guardián, puesta y se aleja tu corazón, no lo prometa, odio y rencor, entre la secacus, libertad. Chete el dolor, entre tu niebla, oscuridad, desde la niebla, por darse más, tiene su cuenta, puerta cerrada, y ni lo intentas tú, libertad. Humillación, golpe, secuela, prende maldad, pieza en su escuela, bajo presión, no hay espera, sobrevivir entre cadenas. ¡Tú, libertad! Puede su sal, está pudeado, y pasan los meses, está acabado sin colaborar, no hay tercer grado, la convicción a, tampoco ha llegado. ¡Tú, libertad! ¡Tú, libertad! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!